y nuevos parquímetros en otras zonas de Medellín serán instalados por la Secretaría de Movilidad. Pero Laura Jaramillo nos cuenta en qué sectores de la ciudad van a estar instalados. Laura, muy buenas tardes y adelante con la información. Compañeros en Estudio y Televidentes, muy buenas tardes. A partir de hoy comienzan a funcionar tres nuevas zonas de estacionamiento regulado en la ciudad. Una de ellas ubicada en la unidad deportiva Atanasio Girardot, la otra aquí donde estamos nosotros ubicados en la Huacatala Sur, y otra en el barrio Astorga. Con estas nuevas zonas son más de 600 celdas disponibles donde las personas pueden parquear sus vehículos, tanto motos como carros. Nosotros precisamente estamos regularizando el estacionamiento, como les comentaba. Acá nosotros tenemos unas alternativas también, como es el transporte público colectivo, al cual le venimos apostando fuertemente, al transporte masivo. Con estas tres nuevas zonas de estacionamiento regulado, ya son 22 con las que cuenta la ciudad. Recordemos entonces que cada una tiene diferentes precios y también diferentes horarios. La de la Huacatala, en donde estamos en este momento, comienza a regir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y la tarifa es de 3.900 pesos la hora para carro y 2.600 pesos la hora para motos. Por su parte, en el barrio Astorga, 4.400 pesos para carros la hora y 2.600 pesos las motos. Las personas que tienen vehículo tienen unas responsabilidades y en este caso, el estacionar de manera adecuada es lo que se tiene que hacer. Las zonas de estacionamiento regulado se crearon precisamente para desestimular el uso del vehículo particular. Aunque con la implementación de estas nuevas zonas, se busca primero regular el espacio público y también evitar el mal parqueo, pues encontramos posiciones diferentes entre las personas que normalmente visitan estos sectores. Me parece un sistema muy bueno, es un sistema que nos da organización a la ciudad. Pienso que es urgente donde haya flujo vehicular, pero aquí realmente es inútil. Es importante entonces recordarle a las personas que hagan uso de estas celdas que el pago por el parqueo debe ser anticipado. De no hacerlo, están sujetos a pagar una sanción de 15 salarios diarios mínimos legales vigentes y también de la inmovilización de su vehículo o también que el tránsito utilice los cepos para inmovilizarlos. Hasta el momento es esto de la información que tenemos desde el barrio La Agua, Catala Sur. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz.